Ya está, muy bien. Bien jóvenes, voy a repetirlo, pero más rápido, ¿verdad? Esto es rápido, voy a cerrarlo y van a ver así. Vamos a hacer este diseño que se llama flujo de trabajo, pero las imágenes o los dibujitos van a cambiar un poco, ¿verdad? Porque esta versión es antigua. Nosotros lo vamos a adaptar a la nueva versión. Para hacer esto hay que ir a archivo, nuevo, categorías. Acá tienes que entrar a categorías y aquí buscar en categorías, diagrama de flujo. Mirá, acá está, diagrama de flujo de trabajo. Ahí tienes que hacer clic, crear. Y acá vamos a voltear la página, vamos a cambiar la de orientación acá en diseño. Orientación vertical. A ver, objetos de flujo de trabajo. Aquí voy a encontrar las personas. Vas a arrastrar uno y lo vas a duplicar nada más presionando control. Si quieres vas arrastrando varios, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Tres, necesitamos. Si vemos acá la figura, uno, dos, tres. Puedes ir dándole nombre. Tú le haces clic. A ver, el primero se llama proveedor. Bueno, entonces ahí escribes proveedor. Ahí está, ¿verdad? Ya tiene su nombre. El de acá también. Vamos a ver el nombre. Gerente de compra. Gerente de compra. Ahí está. Y el de acá es gerente finanzas. Gerente de finanzas. ¿Ves? Vamos a... Ahí está. Bien, jóvenes. Ahí tenemos. Puedes aumentar tu zoom para que veas mejor. Ahora, vamos a buscar aquí mismo en objetos de flujo de trabajo. Por acá vi hace un momento este equipo. Colección de documentos. Aquí lo vamos a colocar en el centro. Acá en el centro. Ahí. Esto se llama... Ha cambiado, miren. Se ve diferente. Documentos y archivos. Documentos. Y archivos. Ya está. Ahora, vamos a buscar todos los departamentos. Estos son departamentos de, bueno, del flujo de trabajo. Pues, ¿no? Tenemos el sistema de información. Tenemos recepción. Tenemos contabilidad. Vamos a... Acá no encuentro ninguno. Miren, nosotros chequeamos. Acá hay equipo, gastos, carpeta cerrada, contrato, cuadro, documentos, productos, clientes. O sea, acá hay un grupito de dibujos o de formas llamados departamentos. Entramos ahí. Y acá encuentro, miren, contabilidad. Ha cambiado su forma. Si tú ves aquí, es un muñequito sentado, ¿no? Ahora es así. Una especie de máquina con monedas, ¿no? Aquí está. Contabilidad. ¿Qué más debemos encontrar? Cafetería, departamento, atención al cliente. Marketing, administración, operaciones, recepción. Acá hay dos recepciones. Esta recepción y recepción 36. Esta es recepción. Ahí está. Eso va acá. ¿Dónde está recepción? Acá, por acá. Sí, vamos acomodando de todas maneras. ¿Qué faltaría? Nos faltaría, con talidad tenemos recepción, sistema de información, que debe estar por acá. Este es el servicio de correo. Acá está. Sistema, servicio de información, ¿sabes? Sistema de información. Ahora se llama servicio de información, ¿no? Acá está. Estos jóvenes, ahí tenemos. Ahí tenemos ya las figuras necesarias. Ahora hay que simplemente conectar. Conectando. Y darle su nombre. Algunos no les he dado nombre. Vamos a darle su nombre. Y por acá voy a dibujar una forma. Un rectángulo por acá. Voy a dibujar. Acá, además, lo voy a dibujar. Por acá vemos que hay un rectángulo. Por acá que va a poner unas diferentes conexiones. Ahí está. Acá. Y ahora sí, vamos al nombre. Pues, a ver, aquí hacemos clic. Se llama recepción. 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 Aquí, sistema de información. Recepción. Recepción. Contabilidad. Listo, jóvenes. Así de facilito. Ahora hay que conectar nada más. Vamos a ver. Cómo se ve aquí. Vemos acá que hay una conexión entre estos dos. Entonces tú vas a vicio. Conector. Y conectas de esta manera. A ver si está. Ahora ahí vemos que hay un texto también. Compra de producto o servicio. Dice. Entonces escribe. Defende. Compra. De producto. Y servicio. Y ya está. Está conectado así. Vamos a ver ahora. Del proveedor a la recepción. Hay una conexión también. Aquí. Proveedor a la recepción. Si tú quieres que sea como está en el libro. Bueno, hay que acomodar. Entonces así. Y ahí ya lo vemos. De esta manera. Y aquí hay que escribir también. Dice. Entrega de facturas y copia. De. Ya estoy. Entrega de facturas y copia de remito firmado. Entrega de facturas. Aquí hacemos clic. Colocamos. Entrega. De factura. Y remito firmado. ¿Ve? Ahí está. Así de facilito. Vemos ahora que de recepción hay una conexión acá en documentos. ¿Ve? Entonces vamos a hacerlo. Me voy a conector. Y conecto de aquí a acá. Ahí está. Así. Y ahí hay un texto también. Dice. Factura. Paga. Ahí nomás se escribe. Factura. Se hace clic y se escribe. Factura. Paga. Estos son este diagrama de flujo de trabajo que son muy importantes. ¿No? ¿Cómo tú? Bueno, en la empresa donde tú trabajas. ¿Cómo es el proceso de negocio que hay ahí? Pues, ¿no? La atención al cliente. Restricción. Donde pasan a. De repente al gerente de compras. Así, ¿no? La facturación. Depende de cómo haces el flujo de trabajo. Luego vemos acá. Que de aquí, del sistema de información, también hay una. Una conexión. El sistema de información está más arriba acá. Según lo que vemos acá, ahí está, ¿no? Arriba. Está reducido un poco el tamaño también. Ahí. Y lo conectamos de esta manera. Ahí está. Y este, a ver, se conectó aquí. Esto lo podemos mover así. A ver. Si no quieres que se vea así. Podemos acomodarlo. Copia, factura y remito. Copia. Factura. Copia y remito. Acá también hay una conexión a contabilidad. Vamos a poner contabilidad por acá, está más o menos. Vamos a ver cómo va quedando. Contabilidad por acá. Y vamos a conectarlo. Así. Ahí está. Y ahí dice, factura para imputar. Dice, ¿no? Factura para imputar. Factura. Para imputar. Ahí está. Ya estamos conectándonos ahí. Y ya faltaría poco. De acá también. Aquí. Hay una conexión por acá. Autorización. De pago. Autorización de pago. Y. De aquí va para acá. Esto pues es un modelo. Así. Y. De aquí también. A ver. Vamos a ver. De aquí también de contabilidad. Va por acá. Vamos a ver. 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 La única diferencia es entre una clase grabada, ¿no? Es que ustedes tienen la opción de poder preguntar. Hay una modalidad de clases virtuales, ¿no? Hay una modalidad de clases virtuales, ¿no? Y eso justamente, ¿no? Pregunten, no me preguntan, ¿no? Están, ¿no? El video, ¿no? Me están diciendo que este diseñito, ¿no? No, no lo hemos visto, no lo hemos visto, no lo hemos visto, este diagrama de flujo, ¿no? voy a explicar solamente el inicio y el resto ustedes lo van a hacer a ver, por favor si no se acuerdan avísenme, después de eso les he dejado que hagan este de acá también también es un diagrama de flujo a la segunda reunión ya vamos a hacer el plano el plano de construcción luego ya vienen sus prácticas calificadas el diagrama de flujo jóvenes, esto voy a guardarlo archivo, guardar vamos a guardarlo acá amor haz pues el desayuno ¿ah? ¿quién? sí, pero anda haciendo pues mira 10 de asombre bien guardamos vamos a crear uno voy a cerrarlo y vamos a crear uno nuevo me voy a categorías diagrama de flujo y acá está diagrama de flujo básico diagrama de flujo básico acá adentro, hago clic y voy a crear nada más jóvenes es facilito lo único que hay que saber es dónde están los diseños para yo poderlos hacer acá también en diseño lo voy a cambiar de orientación vertical y vas a comenzar a arrastrar así ahí está ¿no? ahí está si observamos ahí está el de acá viene inicio ahí tú puedes escribir de frente inicio ahí está y luego arrastra vamos a aumentar el zoom para que vea mejor datos ahí está la arrastra y ahí miren dice ingresar datos del trabajador ¿no? y a eso se puede escribir aumentar el tamaño y podemos escribirlo eso ya ustedes lo hacen simplemente voy a explicarles más o menos cómo lo tienen que hacer acá hay un una decisión ¿va? la decisión esto del grama de flujo es para la programación no necesariamente de computadora pero se utiliza también para para programar cómo va a ser tu sistema de información ¿no? el grama de flujo es cómo van a fluir los datos entonces en este caso acá esto es una decisión y la decisión es si es verdad o si es falso entonces aquí en el diseño dice si es verdad hacemos esta cosa de aquí que se llama proceso este proceso este proceso y si es falso este proceso esa es decisión esto ya pasa ¿qué más? tenemos luego otro otros datos este es mostrarles ya los resultados y el fin del flujo el fin del flujo o copiarlo de arriba este es el fin del flujo fin vamos a tocarlo fin puedes aumentar el tamaño de la aleta y luego viene la conexión jóvenes la conexión se basa inicio conector y comienzas a conectar así 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 por acá también y luego me parece que viene de acá acá es una conexión un poco así y de acá para acá acá vemos que está chueco miren vamos a tener que mover un poco con las flechitas del teclado ahí está derechito es una manera de tratar de acomodarlo y acá viene ya lo que es el fin este también está un poco efectivo vamos a ver ahí está listo ahí tenemos ya es cuestión de escribir nada más eso es lo que estoy tratando de explicarte ya tú lo dibujas te estoy explicando dónde vas a encontrar esto y poderlo hacer ahora acá mismo haces clic acá donde dice insertar página vas a diseñar el otro el de acá este este de acá que es lo mismo solo que tiene más dibujos más dibujos entonces tú empiezas el de acá no tiene por ejemplo bueno este es un título que lo puedes hacer con formas rápidas acá está o puedes hacerlo con este dibujito de acá y varias este con este puedes hacerlo con este tamaño y acá lo pones el texto que está acá este tribulaciones de un ciudadano tribulaciones bueno tribulaciones éxito así dibujas esto y le das un color acá también bueno acá puedes darle un colorcito ya tú le das en rellenos degradados también hay opciones de relleno 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 degradado y ahí puedes encontrar varios rellenos desdegradados ya depende de ti acá puedes cambiar los colores eso hemos visto en Word ahí está y luego ya empiezas a hacer tu diagrama de flujo empiezas con decisiones son varias decisiones así estás copiando así y al final ya lo conectas al final vas conectando hay una decisión más pequeña me parece que está ahí hay un un texto y así jóvenes hay que ir dibujando acá hay otro si tú deseas rectángulos rectángulos redondeados acá tendríamos más formas diagrama de flujo a ver formas básicas esto sería si necesitas rectángulos redondeados bueno repetir necesitas unas figuras como para esto por ejemplo esto vemos aquí son rectángulos redondeados ¿no? podemos hacerlo con podemos hacerlo con este este inicio ¿no? pero si quieres otras figuras te vas a más formas diagrama de flujo no, acá mis a ver dónde está más general en general formas básicas y ahí aparece miren rectángulos elíx círculos acá está rectángulos redondeados ese te podría ayudar en este caso así así ¿no? esto de aquí lo duplicas para acá va inclusive este también puedes hacerlo con este ¿no? repito más formas de general formas básicas si quieres un rectángulo un elixir en tu diseño te va a dar este panel de acá mira jóvenes entonces ese es tu reto hacer este dibujito de aquí ya sabes cómo es con diagramas de flujo ¿no? estas imágenes tienes que buscar las de internet no exactamente igual parecidas puedes buscar e insertar acá cómo se inserta facilito también insertar imagen ¿ya? y ahí buscas tu imagen cualquiera vamos a ver que esta es ya lo acomodas más en el lado que tú deseas aquí ¿no? ya y así vas adornando tu diseño ¿alguien desea hacer alguna pregunta? ya ese es tu reto hacer este de aquí eso es lo que tú tienes que hacer solo a la siguiente reunión ya empiezo a trabajar con esto del diagrama de una de un plano de un laboratorio de cómputo ¿no? que es esto de acá todo esto ¿preguntas? ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿preguntas jóvenes? está fácil se puede hacer tranquilo es cuestión de dibujar nomás utilizando las figuras y luego conectar nada más hay que saber dónde está la plantilla este grupo de figuras nada más hay que saber eso para comenzar a dibujarlo y conectarlo preguntas ¿preguntas a ver? que ir a sus casas y ya tengo que hacerles un cobro adicional ya depende de ustedes de otra forma no puedo ayudarles porque no sé qué office tienen el que yo les di ese vicio ese yo lo he instalado y normal funciona pero no va a funcionar si es que tienen un office diferente a esa versión del vicio tendríamos que buscarle otra versión entonces hay dos soluciones buscarle otra de la versión o en todo caso reinstalar office junto con el vicio eso se hace entonces ya coordinaría con usted por interno para ver qué día puedo ir claro ya me avisas si vienes o si voy ahí coordinamos ya profesor gracias bien regresamos para ya hacer el siguiente ejercicio vayan avanzando con estos ejercicios que acabo de explicar y ya la siguiente reunión voy empezando con otros ejercicios regresamos